El ministro para la salud, Luis López, informó que ingresaron al país insumos médicos y dispositivos dializadores. López destacó mediante su cuenta de Twitter que se busca fortalecer el sistema de salud y hacer entrega de insumos médicos desde Barrio Adentro. Además, aseguró que hace varias semanas también arribaron al país dispositivos dializadores, hemodiálisis y anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, destinó un total de 12.385.000 euros con el objetivo de adquirir los componentes necesarios para el funcionamiento de las salas de diálisis en el país.